Ha sido presidente de Bolivia desde 2006 y si se cumplen sus deseos lo seguirá siendo por lo menos hasta el 2025. Evo Morales lanzó oficialmente este sábado su campaña hacia la reelección de cara a las elecciones presidenciales de Bolivia que se realizarán en octubre. Morales ya es el mandatario que más ha durado en el poder en la historia del país sudamericano. Si gana en octubre sería su cuarto periodo en la presidencia. Para el fastidio de la oposición Morales recibió este viernes el apoyo del secretario general de la OEA Luis Almagro. Y decir que Evo Morales hoy no puede participar eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial. Evo Morales es un político altamente carismático o una figura autoritaria que pretende perpetuarse en el poder. Esto fue lo que me dijo el mismo presidente de Bolivia en 2013. Legisladores como Rebeca Delgado que pertenece precisamente a su propio partido, al movimiento socialismo. Ella dijo no me opongo a la reelección de Evo Morales a lo que me opongo es al autoritarismo y discrecionalidad que viola la constitución. ¿Es usted un presidente autoritario? Dígame autoritario ¿de qué? Dígame. Le estoy diciendo lo que dijo Rebeca Delgado. Si usted me dice autoritario o no es autoritario, ¿por qué no primero me investiga si me dice por qué autoritario? Quiero saber, ¿qué elementos? De fondo, el querer perpetuarse en el poder es un síntoma de ser autoritario. Entonces, por eso le pregunto yo, y de nuevo la pregunta no venía de mí, la crítica viene de Rebeca Delgado que es alguien que pertenece a su propio partido, presidente. La reelección ahora es constitucional. ¿De dónde se inventa que ir a una reelección basada en la constitución es perpetuarse, por favor? Yo le pido, controle su lenguaje y sus preguntas. Controle su lenguaje y sus preguntas, me decía en 2013 el presidente Evo Morales de Bolivia. Para analizar el tema quiero presentarles a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Jorge Fernando Quiroga, expresidente de Bolivia, quien nos acompaña en vivo desde La Paz. Gusto saludarlo, señor expresidente. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. No era un secreto que Evo Morales pretendía buscar otro periodo en el gobierno, pero le ha molestado mucho a la oposición el espaldarazo que le dio Luis Almagro, secretario general de la OEA, este viernes. ¿Qué reacción le merece, señor expresidente? Rafael, buenas noches. El apoyo del secretario general Almagro ha causado profunda indignación y una gran decepción, porque él fue muy vemente, muy vocal el año 2017, 2018, tuits comunicados, diciendo algo que es simple y elemental, que no se puede por fallo judicial anular la voluntad popular expresada en referendo, que la Convención de Derechos Humanos no da el derecho a la reelección perpetua, ser tirano no es un derecho humano protegido por la OEA. Dijo el secretario general en un video de casi tres minutos el año, hace aproximadamente un año, que anular el límite de mandatos, desconocer la voluntad popular, era dañar la democracia e instaurar una dictadura de facto. Y este acá, que para sorpresa, indignación y profunda decepción, viene y avala la proclamación de lo que él mismo llamó una dictadura de facto. Y más allá, expresidente, de lo que dijo Almagro, ¿qué nos dice sobre la fortaleza o debilidad de las instituciones en Bolivia que una misma persona puede ocupar la presidencia por 13 años y probablemente por otros cinco años más? ¿Qué es la receta madurista bajo el control de Cuba y dirigido desde Venezuela? Acá se aplica la receta de amordazar la prensa, criminalizar la oposición y la madre del cordero autoritario es el continuismo del régimen. Así es en Cuba hace 60 años, así es en Venezuela 20 años y en Nicaragua y Bolivia. En el resto tenemos alternabilidad y la gente que respeta la limitación de mandatos. Es inaudito que en Bolivia se está buscando el cuarto mandato de Morales pisoteando a la Constitución, que es el único caso en el mundo, Rafael, que ha sido votada dos veces a pedido del interesado en 2009 para ser aprobada y establecer el límite de una sola reelección y que cuando Evo Morales intenta modificar esto en 2016, en Bolivia dijimos no y a pesar de eso intenta quedarse. No existe comparación ni jurisprudencia. Es vergonzoso que el secretario general quiera venir acá a hacer comparaciones cuando una y otra y otra vez sostuvo que no se podía desconocer la voluntad popular. Y en segundo lugar, el decir que si en Nicaragua hicieron esto, Evo Morales tiene el derecho a también hacerlo, significaría decir que cualquier violador o pedófilo tiene derecho a seguir delinquiendo mientras no metamos presos a los anteriores. Es una vergüenza el sostener ese argumento tan endeble, tan infantil y pueril como tristemente lo hizo el secretario general. Ahora, para las elecciones de octubre, expresidente, ¿están dadas las condiciones para que los comicios sean libres, transparentes? Es decir, si la mayoría de los bolivianos están de acuerdo en las expresiones que usted nos ha dado en este programa, se supone que Morales no regresaría a la presidencia. ¿Qué confianza tiene usted en la autoridad electoral y que el proceso vaya a ser limpio en octubre? Absolutamente ninguna, Rafael. Se supone que en Venezuela, donde venimos luchando hace 15 años para que recuperen democracia y libertad, Maduro tiene el repudio de más del 80% de la gente e hizo un fraude desconocido por el mundo el año pasado y sí intenta aferrarse al poder, a pesar de que Guaidó tiene respaldo popular, legitimidad constitucional y reconocimiento diplomático. El destino de mi país está casado en gran medida a lo que pase en Venezuela, pero te puedo asegurar que acá, a pesar del control institucional de la justicia, de la corte electoral, de los medios de Evo Morales, no va a haber resignación. El sistema interamericano no es Almagro, es la corte de San José. Hemos conversado con el presidente Duque, gracias, tres veces en la última semana, una larga reunión bilateral incluso. Colombia, Brasil, Rafael, pueden hacer la consulta a la corte de San José, simple y elemental. ¿Es la reelección perpetua un derecho humano? Bueno, sí o no, la Comisión de Venecia ha pedido de Almagro hace más de un año, dictaminó que no, Brasil y Colombia pueden elevar esa consulta, porque como estados signatarios de la convención y estados que garantizaron la constitución del 2009, que hoy está siendo violada, tienen la responsabilidad de hacer esta consulta y aún estamos a tiempo para que el sistema interamericano se calle y no guarde un silencio cómplice, el que solía criticar a Almagro, que hoy tristemente pasó del silencio cómplice a la complicidad activa, directa y presencial. Y además, como usted decía, está en la constitución. Y bueno, déjeme cambiar ligeramente de tema. Quiero preguntarle sobre la trayectoria de Morales un poco. Fue el primer presidente indígena de Bolivia y desde la perspectiva del indigenismo, su ascenso al poder fue, digamos, un acto de justicia para una comunidad que vivió en la marginación durante siglos. ¿Está de acuerdo con esta valoración del papel que ha jugado Morales, por lo menos desde esa perspectiva? Estoy consciente que levantó gran esperanza cuando llegó al poder, pero en Bolivia, donde estamos hace 14 años, sabíamos que era un proyecto satelital del chavismo. Y fíjese, a la zona del Chapare, donde llevan a Almagro a la proclamación, es el lugar equivocado en las peores circunstancias, porque se está violando la constitución, pisoteando el referéndum, en una zona, Rafael, donde se produce la coca que se destina a la cocaína que tanto daño hace a Bolivia, Argentina, Brasil y en el mundo. Esa coca que le pusieron a Almagro como guirnalda es la que alimenta el narcotráfico. En esa zona, Rafael, hablando de indígenas, Evo Morales intenta y persiste en hacer una carretera que destruye un parque nacional y que desplaza una comunidad indígena con el único propósito de extender las zonas de cultivos de coca. Intentó hacerlo con la corrupta empresa brasileña OAS de Lavallato, la que llevó a Lula a la cárcel, y persiste en esa intención. Por eso fue profundamente triste y decepcionante que el secretario general vaya ya a avalar una proclamación presidencial inconstitucional que desconoce un referéndum en una zona donde se ha reprimido a dirigentes indígenas, ha afectado un parque nacional y que es la meca del narcotráfico. Jorge Fernando Quiruga, expresidente de Bolivia, nos acompañaba en vivo desde La Paz. Un gusto haberlo tenido en el programa, señor expresidente. Gracias por el contacto. Gracias, Rafael. Buenas noches.